D U es igual a C B de T ¿sí? y D H es igual a C P de T ¿sí? ¿por qué? porque dijimos que C B es igual a la parcial de U con respecto a T a volumen constante y C P dijimos que era igual a la parcial de H con respecto a T a presión constante ¿sí? como en un gas ideal la energía interna solo depende de la temperatura y la entalpía también solo depende de la temperatura independientemente de los cambios en volúmenes y presión ¿sí? entonces siempre independientemente del proceso para un gas ideal podemos calcular la entalpía con C P de T y la energía interna con C B de T ¿sí? esto es muy importante siempre independientemente si el proceso no es a presión constante o si el proceso no es a volumen constante siempre la entalpía para un gas ideal la podemos calcular con C P de T y la energía interna con C B de T ¿sí? siempre 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 para cualquier proceso que involucre un gas ideal ¿sí? y entonces como la entalpía la definimos como U más P B y sabemos que para un gas ideal para un gas ideal P por B es igual a RT entonces la entalpía es igual a energía interna más RT ¿sí? y si sabemos que para un gas ideal la entalpía es igual a C P de T o que C P es igual a la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura ¿sí? entonces esto sería igual a la derivada de la energía interna más RT con respecto a la temperatura ¿sí? C P C P es igual a la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura más R ¿sí? R por la derivada de T que es 1 ¿sí? más T por la derivada de R que sería 0 ¿sí? y ahora también sabemos que C B es igual a DU en DT ¿sí? o DU es igual a C B de T y si estuvimos DU en DT aquí por eso para un gas ideal C P es igual a C B más R ¿sí? en donde C P y C B son funciones de la temperatura solamente DT ¿no? o ah d' i d' an ah vamos y claro el ah 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 Gracias por ver el video.